hola que tal mis bellas hermosas te gustaría hacer una pasta como esta mira el cochambre que hay aquí que con tan solo aplicarla al momento se vaya quitando el cochambre de tu estufa de tus hormigas de tus quemadores sin necesidad de tallar tanto mira el tiempo real te dejo como lo puedes hacer y no estamos tallando con ningún tipo de fibra que nos raye nuestras estufas es una pequeña demostración esta estufa tiene desde navidad que no ha sido lavada y pues el cochambre está a todo lo que da solamente vas a preparar esta pastita que te voy a enseñar a continuación la vas a aplicar y con el mismo cepillito de dientes un cepillito de dientes que ya no utilices que ya hayas desechado y que utilices única y exclusivamente para esta pastita así vas a tomar y mira cómo te va a quedar tu estufa al instante limpia sin tallar sin batallar y brillosa así es de que quieres aprender cómo preparar esta pastita quédate en este vídeo porque te aseguro que te va a encantar bienvenidas una vez más muy bien vamos a necesitar una taza de agua caliente la cual ya tenemos aquí a la cual le vamos a poner una taza de jabón sote rallado la vamos a dejar aquí a que se vaya disolviendo durante el vídeo te voy a ir diciendo cómo puedes utilizarle en las demás partes de tu estufa vamos a esperar a que se disuelva el jabón y continuamos con nuestra receta de este día para esta receta esta preparación si te recomiendo que utilices tus guantes yo lo estoy haciendo al aire libre en el lavadero de la casa de ustedes pero si lo hacen adentro pónganse su cubrebocas ya que está nuestro jabón disuelto le vamos a agregar una taza de jabón roma o acción salvo el que tengas para los trastes está bien el que utilices y lo vamos a integrar perfectamente bien yo te hice la preparación mostrándote cómo actúa en la estufa pero si la vas a utilizar en tus parrillas aplícale igual métela en una bolsita de plástico tus parrillas tus hornillas las tapitas que traen las estufas de las hornillas déjalas unas 10-15 minutos al sol o así adentro en tu casa y tallalas y vas a ver que va a ser bien fácil también te sirve para tus cacerolas quitarles el colchambre que tiene todo esto tiene que quedar bien revuelto después le vamos a agregar 2 cucharadas de bicarbonato y de igual manera vamos a revolver perfectamente bien si puedes ver ya se empieza a hacer en la pastita bien, perfectamente bien que quede bien revolta mis amigas para que nos quede esto bien integrado bien hechicito y ahora vamos a agregar el ingrediente estrella lo más fuerte yo compré en la ferretería tlapalería en el supermercado puedes conseguir una bolsita de sosa cáustica o puedes comprar sosa líquida si no encuentras si quieres que te muestre cómo se hace con sosa líquida me dices me costó 17.50 pero no temas trabajar con esto si utilizas tu equipo y luego lo haces al aire libre si no te pones tu cubrebocas no te va a pasar nada vamos a tomar una dos tres y cuatro cucharadas de sosa te recomiendo que lo hagas a esta altura para que la sosa se disuelva bien te va a costar un poco pero tú vas a sentir cómo se disuelve porque nuestra mezcla es tibia este tipo de sosa no lo puedes utilizar en agua caliente es tibia tirándole a fría para que no pierda sus propiedades y te funcione ya viste como te mostré al principio que es muy efectiva en tus cacerolas ollas de aluminio feltre también y lo puedes utilizar para cualquier tipo de estufa yo tengo mucho tiempo utilizándola nada más que pues no les había podido grabar por cuestiones de trabajo pero bendito sea Dios ya no voy a trabajar me voy a dedicar aquí con ustedes a subirles más contenido para que aprendamos unas u otras perfectamente bien si te das cuenta con la sosa la pastita se aflojó este es un químico fuerte pero es muy bueno recuerden que de por si trabajamos con sosa diario nosotras amas de casa en el hogar porque todos los jabones tienen sosa todos el jabón roma el jabón sote todo el jabón está hecho a base de sosa lo único que estamos haciendo es incrementar la potencia de el jabón poniendo un poco más de sosa si te interesa que te haga una preparación líquida déjame en los comentarios preciosa y con gusto te la haré mira así es como queda nuestra mezcla y ahora vamos a vaciarla bueno aquí ya tenemos nuestra pastita hecha mira así es como nos va a quedar lo que voy a hacer es que la voy a marchar en estos moldes para que aquí la tengamos yo estoy en este momento vaciándolo en estos moldes porque yo esta mezcla la vendo así con todo y su moldecito bien bonito yo la vendo hazla prepárala pruébala tú y después haz dinerito vendiendo esta preparación es muy económica muy potente tienes que tener mucho cuidado de que pues tus si tienes hijos pequeños o nietos como es mi caso no la dejes en un lugar donde está accesible a ellos mira así es como te va a quedar así es como te va a quedar aquí está yo la tapo y las vendo cada una de estas piezas yo las doy a 35 pesos y en realidad no se invierten ni 15 pesos en hacer esto entonces obtienes una buena ganancia subiríamos a 20 pesos porque le estamos dando a nuestros clientes el topecito pero mira así es como te quedaría yo te recomiendo que cada que utilices tu pastita la dejes con un poco de agua esta es la que yo utilizo aquí en mi casa le dejes un poco de agua y después la tapes porque esto con el paso de los días se te va haciendo más sólido y no pierdes su fuerza espero que te haya gustado este video que lo lleves a cabo si quieres hacer un negocio te ganas muy buen dinerito desde tu casa con tu comadre con tus cuñadas con tus vecinas con tus amistades y así puedes generar ingresos para tu hogar te seguiré subiendo más adelante productos que puedes hacer así súper económicos súper efectivos como los puedes envasar y venderlos muchas gracias por haber estado aquí te invito a que te suscribas que me des un like y nos vemos a la próxima que Dios me las bendiga y las cuide en su camino y las cuide y las cuide y las cuide